Sigo vivo, respirando Y estoy muy cerca de la meta, creo Su recuerdo ya no me afecta tanto Algo bueno ha ocurrido Y hoy te he vuelto a sonreír de nuevo Y eso es bueno, ahí la llevo Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia Y aunque no está fácil pronto cantaré victoria Te voy a olvidar Te voy a olvidar Vamos bien Vamos bien Poco a poco va cerrando y sanará la herida Y aunque el golpe estuvo fuerte está mi frente arriba Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ni que valieras tanto Solo es cuestión de tiempo Y te lo juro Que te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia Y aunque no está fácil Y aunque no está fácil pronto cantaré victoria Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ni que valieras tanto Solo es cuestión de tiempo Y te lo juro Que te voy a olvidar No, 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 no Gracias.